UFROVISIÓN, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO NOTICIAS. Pehuenches de Lonquimay increpan duramente a Gobernador de Cautín por manejo del incendio en la zona. Claman por ayuda de autoridades. Erupción del volcán Villarrica sería inminente señal en el OVDAS. En tanto, el intendente llamó a la calma a la población y hacer sus actividades de manera normal. Lanza una iniciativa que busca recopilar opiniones de estudiantes para desarrollar las nuevas políticas públicas de infancia y adolescencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de UFRO NOTICIAS en UFROVISIÓN, el canal de la Universidad de la Frontera. Y se lo contábamos en titulares. Frente a la Intendencia Regional, un grupo de pengüenches increparon duramente al Gobernador de Cautín y exigieron ayuda para combatir el incendio forestal que desde hace 12 días afecta a la Reserva Nacional China Muerta y al Parque Nacional Conquillío. Mira, imagínense, más de 5.000 hectáreas quemadas ahora. ¿Qué es lo que hizo CONAF? Tenemos todo controlado. El juego vuela por todos lados. Peñi, puta, usted me gustaría que estuviera allá. Yo sé, no sé, acá fueron culpables, la provincia de UFRE ya se metió a la provincia nuestra. Y eso me tiene indignado. Me tiene indignado. Yo tuve que dejar cuatro horas, Peñi, para venir aquí. Y es gracias a mis Peñi que me están haciendo una cadena aquí de ayuda. Aquí en el Estado chileno es culpable. Tienen que ser culpable. Pero ¿cuándo? 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 Las recriminaciones que enrostró Gastón Cayuqueo, pehuenchi, presidente de Love Maui, calma al gobernador de Cautín por el manejo que el gobierno ha tenido en el incendio de Melepeuco y no en Quimay, ya que, según dicen, han estado solos en el sector de Río Blanco, conteniendo las llamas y nadie les ha prestado ayuda. Mira, lo que dice CONAF, que tiene todo controlado. Mentira, mentira. El juego no da tregua. Mis peñi, no sé si viste por la televisión, mis peñi que en quien ya llevan cantidad de hectáreas quemadas. Declarar zonas de catástrofe a las 32 comunas de la región de la Ucranía. Porque no solamente está afectando al tema del incendio, también tenemos el tema de la sequía. Se nos están muriendo los animales en las comunidades. A pesar de que no es su provincia, el gobernador de Cautín dio respuesta a esta demanda y señaló que solo brigadistas capacitados pueden operar en la zona. El trabajo aquí tiene que ser con estricta seriedad y también tiene que ser específico y técnico. De lo contrario, no vamos a ser eficientes ni eficaces en poder combatir bien el fuego. Hoy día quienes deciden, quienes trabajan o no en el incendio es CONAF. Y CONAF también da los implementos para las brigadas que ahí están trabajando y que son personas que están capacitadas para hacerlo. En reunión con el nuevo director de CONAF, el dirigente que representa a 12 comunidades consiguió le prestaran ayuda, equipamiento, así como también capacitación para resguardar lo que consideran su casa. Y en un sentido mensaje llamó a los empresarios y particulares a darles una mano. Lo que de este momento necesito decirle a las redes públicas, a las redes sociales, a la gente, a los privados, que puedan, si tienen algún equipo de ellos, que lo puedan facilitar, que los presten, que lo puedan ayudar con lo que puedan. ¿Por qué? ¿Qué necesitan específicamente, Gastón? Ropa adecuada para combatir, porque el juego se va. Y no lo querían entender a nosotros. Siento que nosotros... No, no puedo más. No. Y a primera hora de este jueves se realizó una nueva reunión del Comité de Emergencia Regional. El volcán Villarrica sigue siendo uno de los temas centrales, debido a que, de acuerdo a la información del CERNA-Geomín, una nueva erupción sería inminente. El volcán Villarrica sigue preocupando a las autoridades. Su nivel de magma estaría a solo 100 metros del cráter, y debido a su inestabilidad, prevén una erupción inminente, tal como asegura el jefe del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. En las próximas horas, lo que esperamos es que el volcán continúe su evolución, y si escalara, a que estuviéramos seguros de que ocurra una erupción en un corto plazo, se dará a conocer. ¿Estamos más cerca de eso que antes? O sea, en este momento hay mucha probabilidad de que ocurra una erupción. Con estos antecedentes, se realizó un COE regional a primera hora para analizar este tema y el incendio forestal que ha arrasado más de 6.000 hectáreas de la Reserva Nacional China Muerta y avanza de manera peligrosa a otros sectores. Pero volviendo a la zona lacustre, las autoridades señalan que todo debe seguir funcionando. Llamaron a la calma, aunque no pueden asegurar que ocurrirá en las próximas horas, días o semanas. ¿Cómo puedo decirle yo, certificarle cómo va a tener el volcán su comportamiento? Eso no es posible predecir. Lo que nosotros estamos haciendo es monitoreando científicamente el volcán. Y en virtud de eso, se ha decretado alerta naranja en el volcán. Y eso significa el radio de acción de 5 kilómetros en que no puede haber nadie. Significa que la alerta amarilla en la población civil, que estamos prendiendo una luz amarilla diciendo estemos atentos, estemos alertas. Pero tenemos que seguir con nuestras actividades normales. La ONEMI mantiene equipamiento para mantener y resguardar a unas 6.000 personas en una eventual evacuación. De tal manera que podemos decir a la gente que en este minuto todos los servicios públicos en relación con el volcán tienen todo su personal atento y disponible para los efectos que pudiera haber cualquier emergencia. Cambiamos de esta zona de alerta amarilla y llegamos a Melipeuco, que se encuentra en estado de catástrofe, al igual que Lonquimay y Curacautín. En una de sus primeras intervenciones, el nuevo director de CONAF señaló de forma técnica por qué no es posible atacar el fuego con hidroaviones de gran envergadura, crítica recurrente en redes sociales y por parte de parlamentarios. Deben volar alto por razones de seguridad, no pueden aproximarse a alturas de 100 metros, que es lo que nosotros necesitamos a lo menos, y ojalá menos que eso sobre las copas de los árboles. Si logramos hacerlo a 30 metros sería perfecto, pero estos aviones no pueden hacerlo, por lo tanto preferimos trabajar con estos otros aviones que son un poco más pequeños, aún así lanzan 3.000 litros de agua. El CL-215 está lanzando 4.500 litros. De este modo, las autoridades siguen monitoreando minuto a minuto lo que ocurre tanto en el volcán Villarrica como en el incendio forestal de Melipeuco, que sigue sin control. Hacemos un alto en las informaciones, permanezca con nosotros, ya volvemos con más noticias. Dicación siempre ha sido la ciencia, la investigación, los laboratorios, aprender desde la fecundación in vitro a la clonación animal. Conocer ese mundo microscópico e insertarme en él. Desarrollar y descubrir soluciones para mejorar la vida. Eso es lo que me apasiona. Por eso estoy aquí. Más pasión. Mejores profesionales. Estudia biotecnología en una de las mejores universidades del país. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. En una región donde el verde nos envuelve, en la búsqueda de progreso y futuro, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a UFRO Radio. Cada día la comunicación nos une y proyecta en un sentido común. Con pasado y multiculturalidad, somos el referente de voces y opiniones que hacen historia de región, país y continente. Escuchamos las inquietudes y las proyectamos de cordillera a mar, siendo aliento para la perspectiva que contribuye a mejorar el día, a concretar aspiraciones, fuente y motor de una sociedad que aporta al progreso de todos. Haciendo ciudad, haciendo región, integrados al país y al mundo, vamos valorando la comunicación, permitiendo que el mensaje fluya de un rincón a otro. Cada día compartimos la alegría de vivir, de enfrentar cada desafío, en sus casas, sus vehículos, camino al trabajo o al estudio. Ahí estamos siendo compañía que entretiene, informa y te invita a vivir. En un mensaje que se funde en compromiso mutuo, somos la radio que piensa. Y en tu dial, somos la 89.3 UFRO Radio para todo el mundo. Pasamos a otro tema, porque una campaña impulsada por el Consejo de la Infancia fue lanzada en la Araucanía. Se trata de una iniciativa que busca recopilar las opiniones de estudiantes entre 4 y 18 años para desarrollar las nuevas políticas públicas de infancia y adolescencia que se ejecutarán en nuestro país. Más detalles los conocemos en el siguiente informe. Estos niños y niñas del Jardín Infantil Quimpe Lu ya reconocen sus derechos dentro de la sociedad y es que a través de estas dinámicas clases comparten y opinan sobre distintos temas que su profesora les explica en estas divertidas presentaciones. Para los papás de estos estudiantes es importante que desde pequeños se les inculque sobre sus derechos, dando a conocer lo que sienten y quieren para su desarrollo social y educativo. Por lo menos en la antigüedad nosotros no se nos tomaba en cuenta para nada, así que saber de ellos también lo que quieren hacer, lo que les gusta, sus derechos y todo, lo que les gustaría que hicieran por ellos es un gran avance para todos. Esta actividad se enmarca en la campaña Yo opino es mi derecho. Niñas, niños y adolescentes construimos el país que soñamos, en el que participarán desde este jueves y hasta el 3 de abril escolares entre los 4 y los 18 años. Saber, nosotros, los adultos, qué opinan ellos de su participación, qué opinan del trato que les estamos dando, de las decisiones que ellos van tomando en la medida que crecen. Esas opiniones van a afectar la política y la nueva legalidad en que se está pensando para Chile. Esta iniciativa se desarrollará en 200 establecimientos educacionales de la región y se les aplicará aproximadamente 60.000 alumnos, quienes abordarán materias asociadas a participación, inclusión y autonomía progresiva. Es la primera vez que se consulta directamente a los niños y niñas y adolescentes respecto de sus percepciones, sus opiniones, sus expectativas, con relación a cómo ellos deben participar, qué esperan del trato de los adultos, de las instituciones. Son estas actividades las que buscan fortalecer las nuevas políticas públicas de infancia y adolescencia. Diversas miradas, inquietudes y opiniones que esperan fortalecer la educación de quienes son el futuro de nuestro país. Y en otras informaciones, una denuncia contra una empresa de telefonía celular se presentó este jueves en el CENAC. Se trata de una niña de 8 años quien, tras adquirir un celular con un número resignado, comenzó a recibir mensajes de alta connotación sexual. El detalle de esta y otras noticias las conocemos en la siguiente síntesis informativa. Una denuncia fue presentada en el CENAC, debido a que una niña de 8 años habría sido víctima de mensajes con un alto contenido sexual en su celular, que fue obsequiado por su madre en diciembre del año pasado. El móvil contenía un chip cuyo número fue resignado y cuyas aplicaciones estaban vinculadas a páginas sexuales. Frente a estos hechos, la mamá de la víctima realizó los reclamos pertinentes a la compañía. Sin embargo, asegura que solo le entregaron una nueva tarjeta sin garantizarle que este número no sería otorgado a un nuevo usuario. Los documentos que respaldan estos hechos fueron entregados al Servicio Nacional del Consumidor, los que irán a mediación con la empresa de telefonía y en caso de no tener respuestas favorables, se realizarían acciones legales en el juzgado de policía local. Bueno, yo adquirí un teléfono, compré un teléfono para mi hija en diciembre para dárselo regalos. Un equipo de claro, con chip claro, lo activaron y lo agregan a un grupo de WhatsApp donde hay una foto de harto contenido sexual. Con eso yo voy a, que dígame, no sé cómo decirlo, pero me causó harta extrañeza que diga y por eso estoy haciendo esto público. Vamos a accionar con el CERNAC todas las medidas disponibles para sancionar a quienes no entreguen un producto como se compre. Aquí hay una reasignación de un número que antiguamente lo usó otra persona con esas características y la empresa que vende este teléfono lo vende con esa información. Cinco estudiantes de la Universidad de la Frontera fueron seleccionados tras un concurso interno para participar en Chile Hack 2015, iniciativa que consiste en crear innovadoras aplicaciones para las plataformas Windows Phone y Windows 8 en 24 horas. La actividad se llevará a cabo este sábado y domingo en Santiago y los estudiantes de la UFRO viajarán con todos los gastos pagados a representar a la Casa de Estudios Superiores compitiendo para ser triunfadores y ganadores de un millón de pesos. Yo por mi carrera me veo un poco relacionado con el tema de las aplicaciones entonces al ver la invitación y la convocatoria me entusiasmé y quise participar. Puse brevemente más o menos mi motivación, participé y quedé. Me parece genial porque motivan a los estudiantes a que puedan hacer otras cosas también la universidad se reconoce, en otras ciudades también así que me parece súper bueno, una buena oportunidad. El que ellos puedan acceder a instancias como este concurso en Santiago a nosotros nos satisface que exista el interés porque es el interés de ellos, no el nuestro sino el de ellos por participar y el nuestro solamente es facilitarles el camino para que puedan acudir. En el marco del Día del Niño que está por Nacer organizaciones antiaborto se manifestaron en el centro de Temuco para mostrar su desacuerdo frente al proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo en casos de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Parlamentarios y dirigentes entregaron una carta a la Intendencia para la Presidenta de la República solicitando que se abra el debate sobre la propuesta presentada en el Congreso. Y continúa la polémica suscitada por la suspensión de clases en la comuna de Pucón por parte del municipio. El hecho fue calificado como inapropiado ya que no corresponde, ya que no existe una emergencia y una alerta que lo amerite. El Intendente Francisco Buenchumilla se refirió a esto y también el Ceremia de la cartera, Marcelo Segura. Escuchemos. Es una decisión que no corresponde y que no compartimos porque estamos en una situación de normalidad. Un certificado del Ministerio de Educación planteando que en tal escuela no va a ocurrir nada es algo que no puede pedir porque él sabe que el organismo responsable es la ONEMI. Y este COE de hoy en la mañana lo que planteó fue que hay que estar alertas, atentos, pero los niños deben estar en clases. ¿Ceremia usted va a viajar a Pucón a comunicar esta situación? Porque no es solo el alcalde, sino que también lo va a poder afastar en él. Sí, el alcalde tomó la decisión y eso ha generado lamentablemente un cierto pánico en la población. ¿Por eso mismo usted no viajaría a Pucón? Sí, vamos a ir a la comuna. ¿Cuándo viajaría? Esperamos ir entre hoy y mañana. Y en horas de esta tarde el Tribunal Electoral de la Araucanía por dos votos contra uno decidió acoger la solicitud de remoción del consejero regional Daniel Sandoval del PPD quien fue condenado y quedó inhabilitado para ejercer el cargo. Esta tarde se conoció el documento en el cual el TER acogió el requerimiento de remoción o cese en el cargo de CORE. Recordemos que Sandoval fue condenado a 41 días de pena remitida luego que no obedeciera una orden del tribunal que le prohibió conducir. tras haber protagonizado un accidente de tránsito en estado de ebriedad hace tres años. Y hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Continúe en sintonía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Universidad de la Frontera.